Música Esta es una manifestación netamente mariana, una manifestación de fe, data del año 1992, o sea que ya estamos cumpliendo 22 años y estamos realizando la vigésima tercera edición de las alfombras. Esto fue una iniciativa de nuestro cura parro con ese momento, el padre Humberto Delgado, y él nos manifestó, le manifestó pues a la sociedad del Carmen, que en su país natal, que es Perú, hacían unas alfombras muy lindas, dedicadas al Santísimo Sacramento. Pues le tomamos la palabra, y en aquel momento, ese año, hicimos un prediseño, y se elaboró 5 alfombras ese año, porque se hicieron por calle, y fue un día sábado, cuando la realizamos. Luego se fueron sumando las instituciones, las familias, al tanto que ya hemos pasado en otros años, pues de 100 alfombras. Pertenezco a la Fundación Porranda San Juan de Toni, es primer año que estamos haciendo la alfombra, de verdad, estamos muy emocionados, entusiasmados, apoyando lo que es la cultura, lo que es la alfombra de Araira. Tradiciones, que son muchas, que son, digamos, una oportunidad para que todos nos unamos, que es nuestro patrimonio. Hoy estamos aquí, en otra de nuestras tradiciones, como son las alfombras de flores en Araira, en honor a nuestra Santa Madre, la Virgen del Carmen, que se celebró, pues, su día, el pasado 16 de julio. Hace poco también estábamos, como bueno, como vemos en esta alfombra de flores, estábamos con San Pedro, con San Juan, con nuestros diablos danzantes de Yare. Bueno, sentirnos orgullosos que en Miranda tenemos múltiples tradiciones culturales, religiosas, que, bueno, que, como dicen, es para todos los gustos. Desde el año de 1992, la comunidad de Araira celebra la alfombra de flores, una tradición única en Venezuela, patrimonio cultural del Estado Miranda, y en donde feligreses rinden homenaje a la Virgen del Carmen, patrona de los araireños. Se realizan alrededor de 75 alfombras cubiertas de flores, con diferentes temáticas. Participan las familias, empresas, instituciones. Por nuestra parte, año a año tenemos diferentes motivos, por lo cual rendir homenaje a la Virgen del Carmen. Este año, el motivo de la alfombra fue el logo de CETUR, seminario de turismo único que se realiza en el Estado Miranda, y el cual se estará llevando a cabo este año, en el mes de octubre. La invitación es venir a conocer nuestras tradiciones mirandinas, ya que todo el Estado Miranda es un destino de fe. ¡Suscríbete al canal!